Avanzar en la entrega de una mejor atención prehospitalaria oportuna de acceso universal y de calidad a los usuarios de la región de O'Higgins es el principal desafío que se ha impuesto el Servicio de Salud O'Higgins, dotando de mejor tecnología y equipamiento al SAMU. Todo ello con un equipo humano de excelencia, líder en lo que respecta a la atención prehospitalaria. Durante el actual gobierno han sido muchos los avances que SAMU ha obtenido, privilegiando la adquisición de ambulancias, introducción de medicamentos y equipos de última generación, elementos de protección personal para los funcionarios tanto para su trabajo habitual como por la pandemia y mejores infraestructuras donde destacan avances como compra de seis ambulancias que han llegado a reponer móviles de la flota SAMU. Tres de ellos forman parte del convenio de programación en salud firmado entre el CORE, GORE y MINSAL y tres adquiridos con recursos del Ministerio de Salud. Arriendo de dos ambulancias durante los meses más álgidos de la pandemia y el arriendo de una ambulancia de presión negativa. Incorporación de tres monitores, desfibriladores y el recambio de equipos médicos para las ambulancias del SAMU. Transmisión de electrocardiograma vía telefónica al centro regulador. Aplicación de medicamento de alto costo, Tenecteplace para el tratamiento de infartos cardíacos. Implementación del móvil avanzado en Santa Cruz para zona del secano costero. Renovación de las dependencias de la base SAMU de Pichilemo y San Fernando. Compra de implementos de trabajo como zapatos repelentes al agua, parcas, chaquetas de intervención, pantalones, cascos de alto estándar, guantes y poleras. Compra de elementos de protección personal de acuerdo al protocolo MINSAL. Firma de convenio colaborativo entre el Servicio de Salud O'Higgins y el SAMU Metropolitano. Y por supuesto, una preocupación constante por hacer cada día más grande y más eficaz el trabajo de nuestro querido SAMU O'Higgins.